Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este su canal Maximizando Tus Ahorros. Feliz día para todos. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Muy alegre de estar de nuevo con ustedes. Ya luego de alrededor de tres semanas que estuve fuera, hubieron varias personas ahí que me comentaban, Leti, ¿qué pasa? Es que se han retirado los cupones, que ya tenemos varios días de no ver videos. Es porque estuve fuera durante este tiempo. De hecho, yo les dejé saber allí en unos videos, pero creo que no vieron ese material. Pero por acá ya estoy de regreso para compartirles ofertas. Estas corresponden para la semana del 2 al 8 de julio. Todo depende de los cupones que ustedes tienen para combinar en cada uno de estos especiales. Si usted comienza a aplicar cupones en Walgreens, yo le invito a que vea videos para principiantes porque Walgreens es un poco más diferente a cuponear a lo que es CVS. Pero sin más preámbulos, damos inicio con las ofertas. Esperando, como siempre, que me apoyen ahí, regalándome un like para este video. Una de las ofertas que nos trae Walgreens es en los productos Gain. Estos estarán a $1.99. La oferta es que al comprar dos, Walgreens le regresa $1 en Rage Reward. Así que vamos a agregar dos productos. Estos estarán a un precio de $1.99. Da un total a pagar de $3.98. En el circular se anuncia que a partir del día domingo nos van a asignar un cupón manufacturado digital, este con valor de $1 en la compra de dos productos. Al aplicar ese dólar en descuento, toca pagar $2.98, pero Walgreens le regresa $1 en Rage Reward. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por $1.98 haciendo cada producto a $0.99. Esta oferta, si usted tiene Cash Rewards, los puede utilizar para adquirir los productos. Otra de las ofertas que nos trae Walgreens, aquí están participando, productos del cuidado oral Cres y oral B. Esto lo verá usted marcados a un precio de $3 y $4. La oferta es que al comprar dos, Walgreens le regresa $4 en un Rage Reward. Acá la idea de compra sería agregando una pasta dental y un cepillo oral B que estén en promoción a $3. Así que por dos da un total a pagar de $6. Ya que según el circular nos anuncia que a partir del día domingo nos van a dar cupón digital de $1. Yo estoy asumiendo nos darán cupón tanto para la pasta dental como para el cepillo dental. Si este el caso, entonces serían dos en descuento. Luego de ello, toca pagar $4, pero Walgreens le regresa $4 en un Rage Reward. Luego de recibir esa recompensa, estos productos le quedan completamente gratis. Acá si usted tiene Cash Rewards, los puede utilizar para adquirir estos productos. Otra de las ofertas que nos trae es en los productos de afeitar de la marca Dollar Shave Club. Estos estarán que al gastar $10, Walgreens le regresa $3 en un Rage Reward. Acá la idea de compras que les muestro es agregando esta crema de afeitar Dollar Shave Club. Tiene precio regular de $6.29. Les recuerdo que esos precios regulares ustedes tienen que verificarlos en las tiendas de Walgreens que visitan, ya que el precio regular puede variar de tienda a tienda. Así que si agregamos dos productos a un precio de $6.29, da un total a pagar de $12.58. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que hace algunas semanas nos asignaron este cupón manufacturero digital de $6.99 en la compra de dos productos de la marca Dollar Shave Club. Si usted lo tiene, lo combina aquí. Luego de esos $6.99 en descuento, le tocaría pagar $5.59, pero Walgreens le regresa $3.00 en un Rage Reward. Luego de recibir esa recompensa, esta compra queda por $2.59 haciendo cada producto a $1.29. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards, ya que lo que va a recibir como recompensa es un Rage Reward. Otra de las ofertas que nos trae Walgreens es en las botellitas de jabón para lavar los frases de la marca Down. Estas estarán a un precio de $1.24. La oferta es que al comprar dos, Walgreens le regresa $1.00 en Rage Reward. Así que vamos a agregar dos productos Down a un precio de $1.24. Total a pagar de $2.48. Para los productos al momento no tenemos cupón manufacturero, así que al no haber cupón, paga $2.48. Walgreens le regresa $1.00 en Rage Reward. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por $1.48 haciendo cada producto a $0.74. Esta es una oferta que si usted tiene Cash Rewards los puede utilizar para adquirir los productos. En la siguiente oferta están participando productos de afeitar de la marca Kinsey Gillette. Estos estarán que al comprar dos, Walgreens le regresa $6.00 en Cash Rewards. Acá la idea de compras que les muestro es agregando el producto que se nos muestra precisamente en la imagen. Estas cuchillas que vienen 10 unidades tienen precio regular de $6.99. Así que si agregamos dos da un total a pagar de $13.98. Para los productos actualmente no hay cupón manufacturero. Si ustedes tienen alguna Catalina o llámese Rage Reward, ahí la pueden utilizar para adquirirlos. En este caso, si no tiene cupón, paga $13.98. Walgreens le regresa $6.00 en Cash Rewards. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por $7.98 haciendo cada producto a $3.99. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. La siguiente oferta que están participando los paquetes Jumbo de pañales Pampers. Estos estarán a dos por $21. La oferta es, compra dos, recibe $4.00 en un Rage Reward. Así que vamos a agregar dos paquetes de pañales Pampers. Serían $21. En el circular se nos anuncia que a partir del día domingo, en la aplicación de Walgreens, nos van a asignar cupón manufacturero digital. Este con valor de $3.00 en la compra de dos productos. Al aplicar esos tres en descuento, toca pagar $18.00, pero Walgreens le regresa $4.00 en un Rage Reward. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por $14.00, haciendo cada paquete de pañales a $7.00. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. Ahora bien, ¿qué sucede si usted llega a recibir alguna Catalina que le dice, por ejemplo, gastas $50.00, te dan $10.00 en Cash Rewards? O si tiene el cupón digital de gastas $20.00 para recibir $5.00 en Cash Rewards? Aquí pueden combinar ese tipo de cupones para que les queden más económicos. La idea sería aplicando el cupón digital de gastas $20.00 para recibir $5.00 en Cash Rewards, ya que en esta ocasión estaría recibiendo $9.00 como recompensa ya con el Rage Reward. Luego de ello, la compra le quedaría por $9.00, haciendo cada paquete de pañales a $4.50.00. Lo único aquí en este escenario de compras es que no se le recomienda utilizar Cash Rewards al momento de pagar, porque si no, entonces el sistema no le va a asignar la recompensa del cupón por gastar $20.00. Otra oferta que nos trae Walgreens, aquí están participando selectos productos para el hogar, específicamente son productos de las marcas Bounce, Downey y Thai. Usted los verá marcados a un precio de $5.49. La oferta es que al comprar cuatro productos, Walgreens le regresa $5.00 en un Bounce. Serían cuatro productos a un precio de $5.49. Da un total a pagar de $21.96. Ya que en el circular se nos anuncia que a partir del día domingo en la aplicación de Walgreens nos van a asignar cupones manufacturos digitales de $1.00. Yo estoy asumiendo nos van a dar cupón digital de $1.00 para el Thai detergente, para las Thai Pots y generalmente nos da un cupón que nos aplica para el Downey y el Bounce. Así que yo estoy aplicando nada más tres cupones de $1.00. Si nos dieran cuatro cupones, espectacular. Bien, a $21.96 le quitamos los $3.00. Toca pagar $18.96. Walgreens le regresa $5.00 en un Rajeshure Award luego de recibir esa recompensa. Esta compra le queda por $13.96 haciendo cada producto a $3.49. Pero acá, usted si tiene Cash Rewards los puede utilizar para adquirirlo. En este caso, por el producto que nos está dando cupón, si usted tiene alguna Catalina, entonces ahí la puede rolar para no pagar todo ese dinero de su bolsa. También otra opción es si usted tiene algún cupón de gasta, aquí lo puede combinar para que les queden un poco más económicos. Como ser el cupón de gastas $20.00 para recibir 5 en Cash Rewards, ya que estaría recibiendo con el Rajeshure Award $10.00. Luego de ello, la compra le quedaría por $8.96 cuatro productos, haciendo cada uno de ellos a $2.24. Lo único aquí es no pagar con Cash Rewards, porque de lo contrario, entonces no estaría recibiendo los Cash Rewards del cupón por gastar $20.00. Tenemos en promociones las sodas. Los paquetes de 7-Up de 12 unidades, éstas estarán a $3.11.99. Prácticamente cada paquete de sodas le estará quedando a $3.99. Acá si ustedes tienen Cash Rewards los pueden utilizar para adquirirlos. Ya si ustedes quieren ir por los paquetes de Coca-Cola, Sprite, éstas estarán un poco más caras, ya que van a estar en una promoción de compra dos lleva una gratis. Y las Pepsi, Dr. Pepper, éstas estarán a $3.00 por $16.99. Prácticamente cada paquete de sodas le estará quedando alrededor de $5.66, que definitivamente está un poco alto el valor, ya que regularmente las podemos obtener un poco más económicas. Entonces, esta semana en sodas, me parece que las que van a estar quedando más económicas son las 7-Up. Pero continuamos, tenemos más productos en promoción. Las botellitas de Bounce, Downy y Tye Simply estarán a $4.00 por $9.00. Actualmente no tenemos cupones manufactureros para estos productos. No sé si el día domingo nos irán a dar algún cupón digital. Vamos a estar al pendiente. Al momento, si no hay cupón, paga $9.00. Prácticamente cada producto estará quedando a $2.25.00. Si usted tiene Cash Rewards, los puede utilizar para adquirir los productos. O si tiene Catalina, Soyame, Cerrois Rewards, aquí también puede rolar para adquirirlos. Quiero mostrarles por qué les hice ideas de compras. Una de ellas es para aplicar cupones como SER. Gastas $25.00 para recibir 7 en Cash Rewards. Les recuerdo que este tipo de cupones el sistema los asigna de forma aleatoria, ya que de ocasiones hay personas que me dicen, Leti, yo no recibo este tipo de cupones. Lastimosamente no hay nada que hacer porque me dicen, puedo llamar algún número para que me los asignen. Esos cupones el sistema lo hace de forma aleatoria. Si usted no los recibe es porque lastimosamente el sistema no se lo asignó. Bueno, aquí la idea sería combinando ofertas. Estoy agregando el jabón Gain para lavar los trastes, que estará $1.99, así que por dos son $3.98. También estoy agregando la oferta de las pastas Dental Cress y los cepillos Oral-B, agregando $2 a $3.00, total a pagar de $6.00. También estoy agregando la oferta de los productos de afeitar de la marca Dollar Shade Club. Gastas $10.00 para recibir $3.00 en un Rush Rewards, agregando las dos cremas de afeitar, que tienen precio regular de $6.29, total a pagar de $12.58. Para completar, también estoy agregando las botellitas de Down a $1.24 por dos, total a pagar de $2.48. Prácticamente en los ocho productos, el total a pagar es $25.04. Estaremos aplicando cupones manufactureros digitales, el cupón que nos van a asignar el día domingo de un dólar en la compra de los dos productos Gain, los cupones de un dólar tanto para la Cress como para el producto Oral-B, que esperemos lo asignen el día domingo, serían $2.00. El cupón que tenemos actualmente en la aplicación de Walgreens de $6.99 en la compra de dos productos de afeitar Dollar Shade Club. Ya para el Down no hay cupón al momento, entonces sería un total de $9.99 en descuento. Luego de ello, toca pagar $15.05, pero que recibe usted como recompensas. En Registro Award tenemos $1.00 por comprar los dos Gain, otro Registro Award con valor de $4.00 por comprar el producto Cressy Oral-B, otro Registro Award de $3.00 por gastar $10.00 en productos de afeitar de la marca Dollar Shade Club y por comprar las dos botellitas de Down, espera recibir $1.00 en Registro Award, dando un total de $9.00 en recompensa como Registro Award. Adicional, si usted tiene ese cupón de gastas $25.00 para recibir $7.00 en Cash Rewards, estaría recibiendo esa recompensa adicional. Se puede decir que va a recibir un total de $16.00 como recompensa. Luego de ello, se puede decir que esta compra le queda gratis, más una pequeña ganancia ahí de $0.95.00. Acá lo único, le dejo el cintillo recordándole no pagar con Cash Rewards, porque de lo contrario, entonces no le van a asignar los Cash Rewards por gastar $25.00 del cupón. Si tiene Catalinas o llámese Registro Award, que sean cupones manufactureros, aquí los puede rolar para no pagar todo ese dinero de su bolsa. Tenemos aquí otro producto, si ustedes quieren agregarlo como adicional, lo que son productos Scott de papel. Tenemos el papel toalla y el paquete de papel de baño. Estos son los que tienen precio regular de $5.00. Ya que actualmente tenemos un cupón que es por parte de la tienda de Walgreens. Usted lo identifica en la aplicación porque el cupón dice 1.25 of my Walgreens. Al aplicar ese dólar con $25.00 en descuento, el producto usted pagaría $3.75.00. Si tiene Cash Rewards, ahí los puede utilizar para adquirirlo. Este cupón, como es un cupón por parte de la tienda, usted puede agregar hasta cuatro productos y a estos cuatro productos se le va a aplicar ese dólar con $25.00. Vamos a estarnos al pendiente. Ojalá y el día domingo nos dieran algún cupón manufacturero digital para poder combinar y que nos quede más económico. Tenemos otra idea y es para las personas que regularmente van a la tienda de Walgreens y se les imprime la Catalina, ya sea la de gastas $40.00 para recibir $9.00 en Cash Rewards o si tienen esta, de gastas $50.00 para recibir $10.00 en Cash Rewards. Y si adicional, el sistema le llega a asignar algún cupón digital. Por ejemplo, gastas $25.00 para recibir $7.00 en Cash Rewards. Aquí vamos a estar haciendo una compra de $50.00 para combinar esos dos cupones, el de papel con el digital. Estoy agregando la oferta de los productos Gain a $1.99 por $2.00, total a pagar de $3.98.00. También la oferta de los productos Cress y Oral-B, $2.00 a $3.00, total a pagar de $6.00. Agregaremos la oferta donde participan el Thai Detergente, las Thai Pots, el Downy y el Bounce, cuatro productos a $5.49.00, total a pagar de $21.96. También estoy agregando la oferta de los productos de afeitar de la marca Dollar Shade Club. Estoy agregando dos cremas de afeitar a un precio regular de $6.29, total a pagar de $12.58.00. También agregaremos la oferta de los jaboncitos Down a $1.24 por dos, son $2.48.00. Para completar, estoy agregando un paquete de papel, ya sea toalla o de baño, de la marca Scott, que tiene un precio regular de $5.00. Prácticamente aquí, en estos 13 productos, el total a pagar antes de cupones es $52.00. Acá nada más le recuerdo que usted tendría que verificar el precio regular de los productos de afeitar Dollar Shade Club, ya que ese precio puede variar de tienda a tienda, y si usted no llega a esa cantidad de $50.00, entonces no le van a dar sus cash rewards de la Catalina. Bien, ahora aplicaremos el cupón por parte de la tienda de Walgreens, que sería el de $1.25.00 para el Scott. Al aplicar ese descuento, el total neto que el sistema va a registrar son $50.75, entonces no hay problema en que el sistema nos asigne la recompensa de $10.00 en cash rewards por la Catalina de gasta $50.00. Ahora aplicamos los cupones manufacturos digitales. El que esperemos nos asignen el día domingo de $1.00 en la compra de los dos productos Gain, dos cupones de $1.00 para el CRESE y Oral B. También tenemos los cupones que esperemos nos asignen el domingo para el Thai, el Downy y las Thai Pots, que yo estoy asumiendo ser un cupón de un dólar para cada uno, son $3.00. Para los productos de afeitar, Dollar Shape Club, de $6.99 en la compra de dos. Para el Down y el Scott, al momento no hay cupón, entonces aquí nuestro descuento serían nada más $12.99 en descuento. Luego de ello toca pagar $37.76, pero usted recibe como recompensas en Registro World, $1.00 por comprar los dos Gain, $4.00 por comprar el producto CRESE y Oral B, $5.00 por comprar los cuatro productos Thai, las Pots, el Downy y el Bounce. Tenemos $3.00 por gastar $10.00 en los productos de afeitar de la marca Dollar Shape Club y por comprar los dos Down, $1.00. Ya por el Scott, nada más lo estamos agregando con un producto adicional, no nos están regresando nada. Así que en Registro World son $14.00 como recompensa adicional, como usted tiene la Catalina impresa, de gastar $50.00 para recibir $10.00 en Cash Rewards y si tiene el cupón digital de gastar $25.00 para recibir $7.00 en Cash Rewards, por parte de esos dos cupones estaría recibiendo $17.00 en Cash Rewards. Ya en el global es un total de $31.00 como recompensa. Luego de ello se puede decir que la compra le quedaría por $6.76, 13 productos, haciendo cada uno de ellos a 52 centavos. Claro, esto más los impuestos. Aquí no va incluido los impuestos. Acá le dejo también el cintillo recordándole no pagar con Cash Rewards porque de lo contrario entonces el sistema no le va a asignar los Cash Rewards de la Catalina por gastar $50.00 ni del cupón digital por gastar $25.00. Si tiene Catalina's or Raise Your World que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero, aquí puede rolar para no pagar todo ese dinero de su bolsa. Así que por acá les dejo estas ideas de compras. Espero que si el material les ha sido de utilidad no se les olvide ahí regalarme ese like ya que de esta forma apoyan el canal. Como les dije al inicio si usted comienza a aplicar cupones en Walgreens. Le gustaría informarse un poco mejor acerca de cómo cuponear en esta tienda. Yo le invito a que vaya a la lista de reproducción de este canal. Ahí va a encontrar una sección que dice Walgreens principiantes. También queda ahí la invitación. Si gustan suscribirse al canal, aquí cada semana se les comparte este tipo de material. No se le olvide nada más ahí darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo vídeo. Ahora sí yo me paso a despedir. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo material. Hasta pronto.